James Cameron y su equipo están de regreso a Nueva Zelanda, trabajando en las partes de acción en vivo de las nuevas películas, pero el elenco y el equipo aún necesitaban completar una cuarentena de dos semanas una vez que llegaron. En esta nueva entrega seguiremos viendo a Sam Worthington como Jake y a Zoe Saldana como Naitiri. John Landau, productor, ofrece información fresca sobre la película. Esta es la historia de la familia de Sully y lo que uno hace por mantener a su familia unida. Jake y Naitiri tienen una familia en esta película. Se ven obligados a abandonar su hogar, salen a explorar las diferentes regiones de Pandora, incluyendo mucho tiempo en el agua, alrededor y bajo de ella. El productor manifestó que aunque la pandemia ha retrasado la producción, ve el lado positivo en la tecnología, que permite ser productivos, permite entretenernos y socializar. Cameron ha insistido en que veremos nuevos personajes, nuevas locaciones de Pandora. El director está llevando a cabo una nueva forma de grabación bajo el agua y planea revolucionar una vez más el mundo de los efectos digitales en el cine. En el elenco estarán también Stephen Lang como el general Miles Quirich y Sigourney Weaver como la doctora Grace Agustin. Aunque esto último no está de todo claro, ya que Weaver afirmó que interpretaría a un nuevo personaje y que éste evolucionaría a lo largo de las secuelas. Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5 se escribieron simultáneamente y también están en proceso, pero no tendremos que esperar tanto tiempo para eso. Actualmente están programados para las versiones de Diciembre 2023, Diciembre 2025 y Diciembre 2027, por si deseas ponerlo en tu calendario.